¡Vuélvete loca! ¡Ven, ponte a bailar! ¡Lego la hora! ¡Alojate! La mixtanga, Rocío Adorno, Diego Achar, listos para comenzar. ¡Baila conmigo! ¡Cumbia, vamos! ¡Vamos a cambiar de ritmo a estos cabrón! Esta buena la noche, hoy sí que salimos de parada. La chica es sultana y los perros haciendo palmas. Yo quiero quilombo, que flote la barra. Como es esa moda, que toda muestra en la cola. Sube de la mano y despacito, despacito. Quiero verme a mí como moverse ese culito. Sube lo DJ, que la quiero ver mover. Complicé de nuevo, sonando otra vez. ¡Muéstramela! ¡Muéstramela! Me encanta cómo me gusta. ¡Muéstramela! 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 Ah, la canción de cómplices. ¡Y qué final que metió la pareja! Bien, Rocio! Bien, Diego, ¿eh? Yale, chuponazo que se comió Dito acá, ¿eh? Importante. Bueno, vamos a ir hasta el jurado de la competencia. ¿Cómo le va? Buenas noches, Lari. Bienvenida. Por favor, adelante. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Sinceramente, no se notó la dolencia que tiene Rocio en el baile. Sí me faltó un poquitito más que mueva la cadera Pero es entendible obviamente por lo que estás pasando con la hernia Me gustó en general, pero por momento te vi perdida Pero es valorable, me encantó Pude ver el baile anterior Gracias a la página web del Baila Conmigo Paraguay Y vi mucha mejoría En serio cambiaron casi toda la coreo Y tuvieron tan poco tiempo y lograron Me gustó el baile Diego, no te digo nada porque no te aguanto Bailas muy bien Antes que nada quiero agradecerle a la producción Porque ellos sí se aportaron conmigo Querían ponerme una bailarina Pero esto es sentencia y yo dije yo voy a aguantar Nada aguanté, el cambre fue lo más difícil que me tocó Pero ya logré y ya estoy acá Nada, y eso, muchísimas gracias Para que salven, eh, fuerza chicos Los esperan allá, por favor Bueno, así está la cosa en esta noche de miércoles Noche de sentencia Ya bailaron tres parejas Quedan cinco todavía